www.pulli.com 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 Oh, acá en el borde del hangar Creo que los bajé los dos, los bajé los dos Los bajé los dos Los bajé los dos como ¿Ves para allá no hay nada? No veo muy bien No hay el brazo Si, si, si 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 Ahora escucha 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 Adestra, adestra Adestra, adestra, adestra Agarra bandera Vámonos Hay uno tras el auto Sí, lo veis Adestra, adestra, adestra Adestra, adestra, adestra Adestra, 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 adestra Gracias por ver el video.